Roberto Lomilí Madrigal, diputado local del Partido Revolucionario Institucional, dio a conocer que Pablo Montoya ha dejado de ser priista. Dijo además que las posibilidades de que Pablo Montoya sea presidente municipal de Tepic son nulas. Sobre el tema, Lomilí Madrigal en Entrevista declaró. Pablo Montoya es mi compañero de cámara, de gabinete lo fue también, es mi amigo no personal, le tengo mucho afecto, es un hombre muy competente. Pero yo soy hombre de disciplina y también de reglas y el Partido Revolucionario Institucional claramente establece la expulsión automática de todo aquel militante del partido que participa como candidato de un partido antagónico al nuestro. Entonces ese asunto no tiene discusión, le reitero desde mi trinchera, el PRI, los mejores deseos a Pablo Montoya, por la situación que yo ya fui varias veces presidente de la Comisión de Justicia y resolví asuntos de esta naturaleza. De la militancia por mandamiento específico, claro, contundente de los documentos del partido, particularmente estatutos, es que Pablo Montoya ya no es priista. De igual manera, Lomilí Madrigal recordó que desde hace 12 años a Pablo Montoya se le dieron las mejores oportunidades dentro de lo que es la administración pública. Pablo Montoya tuvo las mejores oportunidades, dos veces secretario de finanzas o tesorero con Raúl Mejía, después con el gobernador Ney González siendo presidente municipal. La gran importante tarea de construir el plan estatal de desarrollo, secretario de planeación. No podemos tener las continuas, permanentes, él había estado ya en el ejercicio, tres de secretario tesorero de un ayuntamiento, tres de otro segundo ayuntamiento, tres de secretario de planeación, que es una instancia importantísima, y tres de diputados. Una continuidad en funciones públicas y de representación popular de 12 años, pues es una buena recompensa de un partido. Y si no te llega la oportunidad inmediata, pues hay que seguir haciendo más méritos. Antes de concluir la entrevista, Roberto Lomilí expresó que será muy difícil de que Pablo Montoya sea el próximo presidente municipal de PIC. Al mismo tiempo, el de la voz comentó que Montoya de la Rosa no tiene un gramo de izquierdista, pues dijo que Pablo es un hombre muy mesurado y de aplanación. De cuidado de economías, de conformar estructuras, de tener los proyectos que sean viables, y lamentablemente nuestros opositores no juegan a eso, sino juegan simplemente a las afirmativas de lograr el desarrollo, pero sin planificación.